para la gente de la tránsito que ya nos acompaña buenas noches para ricardo mota esta la banda que nos acompaña bienvenidos hoy esto es la odia de manía gracias por tu preferencia gracias por tu preferencia desde la zona sur de la ciudad de méxico disco móvil carisma aquí iniciamos con sabor con sabor a puebla con el sabor del distrito federal esta noche para sonido tormenta con la banda que nos acompaña hoy échale suave mira que se acaba para el famoso pollo siempre con la carisma de corazón huevo puto huevo puto se 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 desde la zona sur de la ciudad de méxico disco móvil carisma huevo no 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 no